Salía vos sos mamá, y como mamá, acá María Fernanda Callejón nos planteaba lo que fue el año con su hija. ¿Vos cómo te fue? ¿Y qué pensás de la vuelta a clases, sí o no? Fue difícil, porque yo tengo una nena, va, una hija casi adolescente, adolescente, de 13 años, que cumple el lunes. Así que imagínense que fue transitar el último año de la primaria, y el primero ahora de la secundaria hasta 2021. Y es difícil, por supuesto, para los padres y las madres tener a los chicos y a las chicas en casa con toda esta situación. Ahora, yo la verdad es que me pongo a pensar en un contexto, ¿no? O sea, por supuesto que me gustaría que mi hija arranque la secundaria de esa etapa, digamos, con la normalidad. Ahora, ¿están dadas las condiciones para eso? Yo pienso que no. No, yo tengo, digamos, dos padres, mis viejos son personas de 65 años, que no me parece justo sacarles, digamos, como fue el año pasado, que la vieron cuatro o cinco veces en todo el año a mi hija. No quisiera poner en riesgo, digamos, la salud de mi hija, la salud de los y las docentes, la salud de mi familia. Me parece que son cosas que hay que tener en cuenta, y yo no creo que sea solamente un problema de cuidarnos y de las responsabilidades individuales. Porque yo también laburo todos los días, viajo en el Tren Roca, y la verdad es que lejos estamos de una situación en la que se contemple para los trabajadores y las trabajadoras de esos cuidados de los que se hablan tanto. Y no porque no queramos. Iliana es profesora universitaria. ¿Cómo se vive ahí donde todos tienen más cuidado, todos son mayores de edad, pero por supuesto hay carreras de por medio? Iliana, ¿cómo fue la experiencia y qué opinás vos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, la experiencia nosotros tuvimos clases durante los dos cuatrimestres y lo que se produjo en el ámbito de las universidades es que los docentes pusimos todas las garras posibles en una situación de una virtualización en la que nos vimos forzados por la situación y abandonados también. Porque el conjunto de todas las actividades que hicimos virtuales fueron sostenidas por los recursos que pusimos los docentes, desde las máquinas, la señal de internet, la cámara o el celular o lo que sea. Incluso hubo muchos docentes que hasta colaboraban con sus estudiantes que no tenían materialmente posibilidades de poder seguir las clases. Por eso nosotros estamos peleando hoy por el reintegro de gastos. Esto es muy importante porque en primer lugar me parece fundamental y de todo lo que han dicho los demás que expusieron recién, es fundamental la educación presencial. No podemos aceptar un paso a la virtualidad. Sin embargo, hay que ver la situación para que se pueda volver a la presencialidad. En el caso de la universidad, nuestra población, el 90% son mayores de las universidades nacionales, porque también hay colegios primarios y secundarios, son mayores de 17 años. El 50% trabaja. Va de un aula a otra para hacer diferentes materias, con diferentes docentes. Va cada uno a sus trabajos viajando los ferrocarriles, como recién decía la mamá Rosalía. Y a la vez nosotros somos docentes que vamos de un aula a otra rotando. Fíjense la circulación que tendría el virus. No tenemos condiciones si no hay realmente una vacuna y ya sabemos lo que está pasando con la vacuna y cómo están fracasando los tiempos de vacunación y la llegada de vacunas. No tenemos condiciones en este momento para la presencialidad. Si tampoco podemos continuar con la virtualidad como hicimos nosotros haciéndonos cargo de la enseñanza, siendo desconocidas por la falta de presupuesto y de apoyo por parte de las autoridades. Dame un segundito porque Lourdes es maestra, en este caso de adultos, estamos hablando de escuela primaria y ahí hay que ver también qué ha pasado, si la gente dejó, si la gente se arriesga y por supuesto conocer tu opinión. Lourdes Alfonso con nosotros. ¿Cómo estás, Lourdes? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches también a la audiencia. Bueno, en primer lugar señalar que las y los docentes defendemos en toda la línea las actividades escolares presenciales. Esto, en primer lugar, me parece que es muy importante resaltarlo en el sentido de que, bueno, un poco lo que decía Ileana, la profesora que habla de hablar. ¿Por qué? Bueno, efectivamente hemos, desde los docentes, hemos costeado la continuidad pedagógica con nuestros recursos propios, dispositivos, bueno, incluso, digamos, con una faltante que tenemos los docentes en la capital federal de dispositivos, pero también nuestros estudiantes. Claro, 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 claro. Bueno, y una conectividad que si bien viene siendo un programa vaciado, defectuoso, bueno, era el programa que habría que mejorar. No nos olvidemos que durante el 2020 Soledad Acuña, la ministra de Educación de la capital federal, con uno de los argumentos engañosos para justamente alentar este retorno prematuro, esta apertura apresurada bajo un signo de la pandemia, donde los números realmente no solamente hacen temblar a la ciudad de Buenos Aires, a la Argentina, sino que hoy vemos en el resto del país, en el resto del mundo, como ser en Israel, en Italia, en el Reino Unido, cómo se vienen cerrando las escuelas. Bueno, la ministra de la ciudad de Buenos Aires señaló que faltaban solamente 600 dispositivos digitales. Dame un segundito, así todos mis compañeros les pueden preguntar a ustedes. La posición a ello, digamos, recorta en justamente la entrega de dispositivos digitales. Aquí se habló de creatividad y creo que nadie puede estar en contra y la hemos demostrado, como recién decía el compañero que habló antes, que la hemos puesto con todas nuestras ganas y todas nuestras fuerzas. Pero el regreso al aula no puede ser una cuestión absolutamente irresponsable, más o menos, que cada uno se la arregle como pueda, una especie de sálvese quien pueda. Sin presupuesto para la educación, sin las condiciones materiales, para edilicias, sanitarias y de condiciones de trabajo de los docentes, no hay posibilidad de un buen regreso al aula. La virtualidad nos ha precarizado y flexibilizado más aún a los docentes. Hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires aulas sin agua. Usted tiene razón, pero ese problema de la infraestructura edilicia, lamentablemente, y es muy dispar y muy desigual en todo el país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es responsabilidad de las autoridades, en este caso del gobierno. Por supuesto. Ahora, el sindicalismo docente también tiene que comprender que hay una reivindicación propia de los sindicalistas que no está en concordia con lo que los padres y los alumnos desean. Entonces, la infraestructura edilicia es necesaria, agua y jabón, fundamental, porque el virus no necesita más que eso para mitigarse y ventanas para ventilar. Agua. Y el distanciamiento, y el distanciamiento necesario, y el control sanitario necesario. Ay, mira, soy docente de la capital federal, me permito la interrupción. Hay un presupuesto para el 2021 rebajado en alrededor del 80% en infraestructura escolar. Insisto en que nosotros, las y los docentes, queremos volver a la presencialidad, porque la precarización que ha caído durante el 2020 y las costas monetarias que hemos tenido que pagar de nuestros propios bolsillos, los docentes de la ciudad, bueno, han marcado un ritmo de degradación de nuestras condiciones de trabajo, que ustedes sabrán que hemos trabajado 24 por 7. Y esto decía, perdón que te interrumpa, que los docentes éramos los que llevábamos un celular viejo para que el estudiante se conecte, fotocopias para que el estudiante estudie. Entonces, evidentemente, acá el problema no es que los gremios estamos defendiendo el trabajo virtual en contra del trabajo presencial. Todo lo contrario, planteamos y defendemos las condiciones materiales, sanitarias y laborales para poder ir a trabajar sin que eso implique un riesgo en nuestra salud, en la salud de los estudiantes y en la familia de los estudiantes. Exacto.